La política energética de la Unión Europea es un grave problema y nos enfrentamos a un invierno muy duro, como refleja este mes la portada de The Economist, la prestigiosa publicación económica. La política energética no puede ser algo decidido desde la ideología y desde el sectarismo. La política energética debe ser algo que tenemos en cuenta usando dos pilares fundamentales. No existe política energética si no tenemos en cuenta la competitividad y si no tenemos en cuenta la seguridad de suministro. Para tener una política energética y una transición energética competitiva y con un nivel de seguridad de suministro adecuado, se tienen que utilizar todas las tecnologías. El sectarismo que se ha utilizado para fundamentar muchas de las decisiones de política económica en los últimos años nos ha llevado a una situación insostenible en Europa. Hace 15 años la Unión Europea producía más gas natural de lo que exporta Rusia. Esto no es algo que haya cambiado por las maldades del mercado, sino por decisión ideológica y la dependencia actual de Rusia es un problema, pero no podemos olvidar que con una política energética inadecuada pasaremos a depender no solamente de Rusia, sino de China. ¿Por qué? La política energética orientada solamente a instalar renovables sin tener en cuenta la necesidad de minar litio, de minar también cobre, aluminio, tierras raras, que son esenciales para las energías renovables, obviamente adolece de un gran problema. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que se va a necesitar muchísimo más cobre y muchísimo más litio y desde luego muchísimas más tierras raras para llevar a cabo el cambio de mix energético en el que se aumenten las renovables y por supuesto en el que se cambien los vehículos de tracción por motor de combustión fósil a vehículos eléctricos. Todo ello requiere enormes inversiones en redes, enormes inversiones en nuevas tecnologías, pero también requiere de respaldo. Las energías renovables necesitan respaldo y necesitan respaldo de tecnologías que funcionen todo el tiempo. Las energías renovables funcionan alrededor de un 20% del tiempo y por lo tanto necesitan como respaldo la nuclear, la hidráulica y el gas natural. No existe transición energética si no tenemos en cuenta esos factores. Y no existe transición energética competitiva si no invertimos y permitimos que en periodos en los que hay baja eolicidad o bajo factor de carga solar se utilicen las energías que pueden mantener esa seguridad de suministro como es la nuclear y como es la hidráulica. La idea de eliminar los nucleares ha sido un gravísimo error para Alemania que ha llevado a que dependa mucho más de Rusia y que además consuma todavía más carbón. Y esto es francamente sorprendente. Además tenemos que entender que la política energética europea no es una política que esté reduciendo los precios. Los precios se han disparado incluso en épocas en las que los niveles de los precios de las materias primas bajaban. ¿Por qué? Porque la factura tanto de electricidad como de gas de los ciudadanos europeos está disparada por costes regulados, subvenciones y por supuesto en la parte que no está regulada por otro coste y otro impuesto adicional que es el coste de las emisiones de CO2. En este gráfico que vamos a ver ahora podemos ver cuál es el coste de la electricidad para los ciudadanos ajustado por el poder adquisitivo y vemos cómo España tiene uno de los costes de electricidad más altos comparado con el poder adquisitivo de los ciudadanos de toda la Unión Europea. Todo ello viene no porque suba el precio del gas o porque suba el precio del petróleo sino que ha venido por un aumento constante de los costes regulados, de los impuestos que suman más del 60% de la factura y además no podemos olvidar que son impuestos encadenados. Por lo tanto, cuando hablamos de energía y cuando hablamos de las oportunidades de competitividad de atraer industria, de crear empleo es absolutamente clave tener energía competitiva y energía competitiva solo puede venir por mayor competencia mayor tecnología y diversificación de suministro. Necesitamos la nuclear, necesitamos la hidráulica necesitamos las renovables por supuesto y necesitamos el gas natural y tenemos que entender que para desarrollar las renovables se va a necesitar muchísimo más litio y minar mucho más cobre, mucho más aluminio y muchas más tierras raras. Por lo tanto, la política de la Unión Europea tiene que pasar de ser aumentar impuestos y aumentar cargas reguladas a facilitar la inversión y permitir que se desarrollen las reservas de gas natural que se desarrollen las reservas de minerales esenciales para las renovables, que se fortalezcan las redes y que se mejore la competencia y la tecnología desde una política orientada a facilitar la inversión y no a impedirla. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente esencial ser conscientes de que el problema energético de la Unión Europea no es un problema de las materias primas. Ya era un problema en el año 2019 por el elevadísimo coste que hacía que las empresas europeas pagasen más del doble por la electricidad y por el gas natural que las empresas norteamericanas y además que ha llevado a que en periodos de bajada del precio del gas natural y de bajada de las materias primas en general lo que hemos sufrido ha sido un aumento de los costes regulados, de las subvenciones y de los impuestos. Solamente hay una política energética que sea un éxito y una transición que sea un éxito si tenemos en cuenta la competitividad, la tecnología y utilizamos todos los factores de tecnología y de industria que nos permiten maximizar el uso y la eficiencia de todas las tecnologías impidiendo y regulando mal y haciendo una política energética hecha por ideólogos y no por personas que tienen experiencia industrial nos lleva a un problema mucho mayor no por este invierno sino por los que quedan dentro de muchos años. Gracias.